¿Qué hago lo demás? Baby, pasa la página Ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que tú avances, que anima la luz La puerta de la tabú te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Y de puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como un modemán Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina